¿Aló? No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener 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 ¿A mí qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo Hay detalles que a mí se me cambia No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Imaginando que conmigo Todavía sigue molesto O si me suelto muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero me siento Y eso va a suceder Que esta noche te pido Vamos a llenarnos de placer El mar Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no dirás que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te decía que aquel mar Una aventura de guardar Dímelo 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 Que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener, dime si conmigo quieres ser travesura. Que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. No me puedo contener, N.I.C.K. 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 Hola bebé, hola bebé.